un 2 sostenido menor y un 2 sostenido menor también este Si Si mayor lo podemos hacer así también en vez de hacerlo así podemos hacerlo así empezamos un Si mayor Sol sostenido menor un 2 sostenido menor y un Fa sostenido 7 cambio a Sol sostenido menor un 2 sostenido menor y un Fa sostenido 7 que acompaña a Si mayor vamos a hacerlo de la segunda manera sin usar las cuerdas gruesas esta y esta pues la cuarta y la quinta nos van a tocar hacemos el siguiente cambio cambiamos a Do sostenido menor y seguimos con el ritmo 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 Si mayor un Sol sostenido menor un Sol sostenido menor un 2 sostenido menor y un Fa sostenido 7 un 2 sostenido y seguimos con el ritmo un 2 sostenido un 3 sostenido más y seguimos con el ritmo un 2 sostenido un Sol sostenido menor, un Do sostenido menor, y un Fa sostenido 7, repetimos, Fa mayor, un Sol sostenido menor, un Do sostenido menor, y un Fa sostenido 7, unedito mayoria山, un Fa sostenido menor, un Fa sostenido menor, un Fa sostenido No, 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 no.